¡Uh! Si te dicen que sigo mal Te lo juro se me va a pasar Si tú piensas que no soy feliz Créeme, voy a sobrevivir Aunque escardes en la herida Y te burles de mi vida Pronto crecen mis cenizas Deberás volar ¡Todos juntos! Porque amar es algo celestial Y tú lo tienes alas Porque amar es algo celestial Y tú lo tienes alas Se ama por la vida sin miedo y sin herida Se ama siendo abierto de frente y sin complejo Se ama estar con rabia como si fuera un tamaño Se ama sin pensarlo porque el amor es celestial Si te cuentan que muero por ti Ten cuidado, te pueden mentir Si algún día te vuelvo a ver Te prometo que voy a estar bien Aunque escardes en la herida Y te burles de mi vida Pronto desde mis cenizas Pronto desde mis cenizas Pronto desde mis cenizas Me verás volar ¿Por qué? ¿Por qué? Porque amar es algo celestial Y tú lo tienes alas Y tú lo tienes alas Porque amar es algo celestial Y tú lo tienes alas Se ama por la vida sin miedo y sin herida Se ama siendo abierto de frente y sin complejo Se ama estar con rabia como si fuera un tamaño Se ama sin pensarlo porque el amor es celestial Pero nobody is ya Se ama siempre ELO Definido 1 3 1 2 0 5 7 1 4 7 7 6 Gracias por ver el video.